Telecaribe Y llegamos gente a la gran final para conocer quién es el más coco del departamento de Maldalena. Bienvenidos aquí a Cocos Club, soy Pequeño Juan y con ustedes los participantes que llegaron a la gran final. Mi nombre es Andrés Felipe González Polo, tengo 16 años, estoy en décimo grado de la IDD Rodrigo de Bastidas en Santa Marta Magdalena. Pues bueno, estamos en la final, muy merecido de tu parte y de mi parte también, ¿verdad? Sé tus conocimientos, sé tus capacidades y la verdad quiero felicitarte por estar aquí en la final. Pero también conozco mis capacidades, conozco mis conocimientos y quiero representar a esta institución para que ganen el concurso. Mucha suerte porque yo voy a ser el coco del Magdalena. Andresito hermano, bien bacano, súper chévere, felicidades. Vamos a ver quién es el rival de Andrés. Hola, mi nombre es Catinicón Lozada San Juan, soy de grado décimo, tengo 15 años. Estudio en el Colegio Nuestra Señora de Fátima Santa Marta en el departamento del Magdalena. Ey, yo sé que te has preparado, yo también. Somos como quien dice, los cocos del Magdalena. Deseo que gane el mejor, que sea lo que el destino quiera. Aunque haré todo lo posible porque, digamos, la primera coco sea yo. Katy, bienvenida también nuevamente a la gran final con todo hoy. Obviamente. Andrés también. Excelente. Ok, felicitarlo por llegar a esta instancia para conocer el gran coco. Ahí están los dispositivos, la aplicación Kahoot y enseguida la ruleta digital. Ya ustedes saben que la ruleta es la comienza a girar, a girar, a girar y va a escoger varias categorías. En total serán cuatro categorías. Ya ustedes saben, rapidez mental. Eso va a ser muy clave para saber y conocer quién es en el día de hoy el coco de Magdalena. No olvides que tu departamento, tu institución puede estar aquí, el departamento de nuestra región Caribe. Así que, bueno, manos a la obra, señores. Gira, ruleta de una vez. Ay, Dios mío. Ahí está girando para conocer la primera categoría y vamos a jugar. Ahí está, geografía. Empezamos a jugar la categoría de geografía. Y ahora sí, a empezar, señores, este gran juego. La final para conocer quién es el gran coco de Magdalena. Y así empezamos esta categoría de geografía. La cuenta de tres, dos, uno. Primera pregunta. ¿Cuál es el río más largo del planeta? Andrés, Katy. Vamos a ver. Uy, rapidez. Es el Amazonas. Vamos a ver quién acertó. Quién respondió muy bien. Fue Andrés. 973 puntos. Segunda pregunta. Vamos enseguida. Esto es rapidez mental. De una vez. Está en juego el coco. El título coco de Magdalena. ¿Cuál es la capital de Filipinas? ¿Cuál es? 28 segundos. 26 segundos. Uy. Vamos a ver. Miremos de una vez enseguida la respuesta. Y es Andrés. 1945 puntos. Katy, se queda en cero. Katy, todavía tienes tiempo, ¿no? No te vas a desesperar. Así que vamos a ver. Tercera pregunta. Atención Magdalena. A punto de conocer. ¿Con cuántos países tiene frontera Colombia? ¿Con tres, con cuatro, con cinco o con seis? ¿Qué dice Andrés? ¿Qué dice Katy? ¿Les quedan 22 segundos en ese momento? Chicos, ya tenemos la primera respuesta. Ya uno de ellos respondió. Falta uno. Vamos a ver. Y es cinco. Miremos enseguida. Siguiente. De una vez. Andrés nuevamente. Está en racha. Andresito, Andresito. Con 2724 puntos. Vamos con otra pregunta. Hasta el momento, Katy, no le ha dado ni una. Vamos a ver. ¿Cuál es el país más poblado de la Tierra? Uy, Dios santo. Ahí respondieron los dos. China. Y miremos a ver cómo va esto. De una. Ahí está. Siguiente. Andrés sigue ahí arriba. Katy despegó. Y ya lleva 960 puntos. Seguimos. Entonces, con la última pregunta. Última pregunta. ¿Cuál de estos ríos no pertenecen al territorio colombiano? El río Apaporis. El río Patia. Y ahí está. Todos pertenecen. Y ninguno le dio. Así que vamos a ver cómo quedó esta. Vamos a ver cómo quedó esta categoría. Lógicamente, ha ganado Andres González. Y Katy, Nicole, se queda con nada más 960 puntos. De 5, 1. Mientras que Andres le dio 4 de 5 para un total de 3,705. Señores. Calmaos. Katy, te voy a dar la oportunidad para que tomes agüita. Para que te relajes. Quizás el nervio se está pasando factura. Mientras Andres comienza a pensar y analizar el juego. Porque nos vamos un momentico a la pausa comercial. Y a regreso, seguimos jugando aquí en Cocos Club. Estamos en Cocos Club. El programa que llega a Telecaribe. Para premiar, para conocer quién es el más coco de cada departamento de nuestra región Caribe. Hoy estamos a punto de conocer quién es el más coco del Matalena. Así que Andres, Katy, vamos entonces. Ruleta, por favor. Ahí está. Vamos a girarla y que nos diga a ver cuál es la categoría en que estos chicos se van a enfrentar para conocer quién es el ganador. Vamos a ver. Ahí está. Ahora, ordena la frase. Ingresa Andres, ingresa Katy. Y empezamos entonces en esta categoría. Oigan chicos, ya saben, ¿no? Ordenar la frase, ya ustedes saben. Tienen 60 segundos. Muchísima atención porque van a encontrar frases de poesía, frases célebres, filosóficas, de grandes pensadores. Así que vamos a empezar entonces. Ahí hay pisticas, oyeron, para que analicen los signos de puntuación, mayúscula, minúscula. Ahí les estoy dando, les estoy ayudando. En 3, 2, 1, jugamos. Primera frase es del autor Francisco Covilla Noguera. Ahí están las frases. Ordenarla, tienen 60 segundos, quedan 55 segundos, 52. Vamos a ver quién le da. Dios mío, esto va a ser clave. Vamos a ver, vamos a ver. 45 segundos. Ya uno de ellos respondió. Y ahí están los dos. Han respondido muy bien. Y esta es la frase. Los cultivos cambiaron la historia del macondo florido y feras. Yo quisiera siempre, en mi memoria, el Caribe y el río soñar. Chicos, los dos respondieron muy bien. Vamos a ver quién lo hizo rápidamente, para que ustedes se den cuenta. Lo importante que es responder muy bien. Katy despegó 879 puntos y Andrés 862. Vamos con la última frase para ordenar. En esta categoría es el pescador José Benito Barros. Ahí está. 57 segundos, 56 segundos. Eso también ayuda a los estudiantes que están en la casa, a los chicos que están en el colegio, a prepararse para las pruebas IFEX. Eso es muy importante. Ninguno de los dos le dio. Y así queda, así queda. Regresan los pescadores con su carga para vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. Ninguno de los dos les dio bien. Vamos a ver entonces cómo queda la categoría. Lógicamente, segundo ranking, segundo puesto. Aquí queda así. Mírenlo ahí, está bien. Uno de esos de dos. Respondió uno Andrés. De dos. Sacó 862. Y Katy queda con 879. Respondió uno de dos. Así que avanzamos entonces. Le hago una preguntita a Katy. Katy, ¿qué es lo que más te gusta de tu Santa Marta, de la bahía más linda de América? De Santa Marta, la bahía. La bahía. Sí, es la más bonita, los atardeceres, el amor. Bonito también. Bonito, ¿verdad? ¿Y qué es lo que más te gusta a ti de Santa Marta, Andresito? La tranquilidad con la que se vive, eso no tenía precio. Sabroso, ¿verdad? La vida allá es muy barata. Hacer turismo en Santa Marta es muy económico. ¿Sí o no? Sí. O sea, no es tan costoso como en Cartagena, la verdad. Siempre es fuerte. Pero bueno, vamos a ver entonces. Ah, tengo un mensaje para ustedes. Si quieren saber, los amigos tienen un mensaje para ustedes. Aquí está, en Cocos Club. Bueno, Andres, felicidades por pasar a la final. Estoy muy contento, muy orgulloso por tu logro. Espero que estés muy feliz. Representa a nuestra institución. Sabemos que puede ganar. Sé que vas a ser el coco del Magdalena. Andres, te queríamos decir que desde acá en la institución, los profesores, tus compañeros, y obviamente yo te estamos apoyando. Queremos que ganes este concurso porque tú vas a ser el coco del Magdalena. Te felicito por destacar de esta manera, pues eres alguien demasiado capaz de esto y tú serás el coco del Magdalena. Cocos Club. Ahí está el gran mensaje de los amigos de Andres, pero los amigos de Katy también tienen un mensaje para ti. Estás muy feliz porque estés participando en este concurso. Nos sentimos muy orgullosos de ti. Sé que tú te lo mereces porque yo sé que tú vas a ser la coco de aquí del Magdalena. Hola, Katyuska. Quiero decirte que cuentas con todo mi apoyo, que te vaya bien, que seas la mejor, que ganes ese premio y lo traigas a esta institución, y que siempre des lo mejor de ti. Bueno, Katy, a mí me alegra mucho que te encuentres en este momento participando en este concurso. Sé que vas a ser la coco del Magdalena. Cocos Club. Katy, Andres, ¿qué piensan después de esos lindos mensajes? Mis amigos me apoyan mucho, la verdad los quiero mucho y quiero ganar. ¿Y Katy? Una gran motivación. Bueno, tienes todo entonces. Vamos a conocer entonces nuestra ruleta, ruleta de mi vida. Coquetona, ¿dónde andas? Ahí está. Ahí va a aparecer nuestra ruleta. Que gire, por favor. Uno, dos y tres. Ahí está girando para conocer esta categoría que es, que es cultura general. Ingresamos rápidamente y ya como ingresaron el fin de juego, empezamos. Entonces, esta categoría de una vez, señores, eso está buenísimo. Uno de ellos va a ser el gran coco de Magdalena. Enseguida, ya en contados minutos, vamos a saber. Así que, de una vez, Cocos Club. Y la categoría es cultura general. Empezamos en tres, dos, uno. Primera pregunta. La química se divide, solo en dos ramas. Química orgánica y química inorgánica. ¿Falso o verdadero? Y es falso. Así que vamos a ver quién acertó. Estamos en esta categoría buenísima de falso y verdadero. Andrés, 970 puntos. Señores, vamos con la segunda pregunta. ¿Falso y verdadero? Ay, Dios mío. Carlos Baca es un futbolista oriundo de Soledad en el departamento del Atlántico. ¿Verdadero o falso? Si son hinchas de Junior, eso en dos segundos, pum, de una vez. Y eso es falso. Vamos a ver quién respondió bien. Ahí está. Mostramos en pantalla. Andrés, 1946. Ahí está. Siguiente pregunta. ¿De una vez? People. Ay, ay, ay. ¿Verdadero o falso? Analicen bien. Hipocampos es el nombre que reciben los caballitos de mar. ¿Qué dice Katy? ¿Qué dice Andrés? ¿Verdadero o falso? Y eso es verdadero. Y se dice que los caballitos de mar son muy leales a su pareja. ¿Oyeron? Para que sepan. Y Andrés, dos mil ochocientos cincuenta y ocho puntos, Andresito. Avanzamos. Siguiente pregunta. Ahí está. Siguiente. La cuarta. El 11 de septiembre de 1973 fueron construidas las torres gemelas del World Trade Center de Nueva York. ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? Vamos a ver. Y eso es falso. ¡Falso! Y nos vamos entonces a ver que ninguno. Ah, sí. Andrés, tres mil ochocientos treinta y cuatro puntos. Y Katy, ochocientos veintisiete. Nos vamos entonces, chicos. Atención a la última pregunta de esa categoría. De una vez, ¿verdadero o falso? ¡Atención, Magdalena! El 9 de abril de 1948 se dieron una serie de disturbios en la capital de Colombia. Muere Jorge Eliezer Gaitán. ¿Verdadero o falso? Y es verdadero. Ambos respondieron muy bien. Vamos a ver enseguida, de una enseguida, cómo queda el podio en esta categoría de cultura general. El podio queda así. Segundo, Katy, respondió dos de cinco para un total de mil seiscientos setenta y dos. Mientras que Andrés respondió cinco de cinco, un total de cuatro mil ochocientos diez puntos. Entonces, chicos, estamos a punto de conocer ya quién es el más coco de Magdalena. Falta una categoría. Vámonos un momentico a la pausa comercial. Y al regreso les prometo que vamos a tener quién es el más coco de Magdalena. Ya estamos de vuelta para conocer, en esta última categoría, el gran coco de Magdalena. Será Andrés, será Katy, ruleta digital. Ahí está, ruleta que aparece en pantalla. A la cuenta de tres, gira, por favor. Uno, dos y tres, que quiero conocer cuál es la última categoría que nos va a dar y nos va a ayudar a sacar el total. Señores del puntaje, la categoría es Mi Departamento. Andrés, ¿tú naciste en Santa Marta? Sí, señor. ¿Sí? ¿Y tú también, Katy? No, yo nací en Plato. Plato Magdalena. Ah, pero hace parte Magdalena, el departamento. Entonces, se lo digo porque es muy importante nacer en Magdalena, ¿no? Y ahora sí, juguemos esta última categoría, Mi Departamento. Esta categoría empezamos. Andrés y Katy, atención Magdalena, porque es la última categoría, Mi Departamento. Tres, dos, uno. Primera pregunta, chicos. ¿Cuántos municipios tiene el departamento de Magdalena? ¿Tienen 26 segundos? Ahí respondieron ambos correctamente. Así que vamos a ver. ¿30 municipios tienen Magdalena? Vamos a ver quién lo hizo más rápido. Andrés, 968. Katy, 944. Vamos con la segunda pregunta. Ay, Dios mío. Vamos a ver. ¿Cuál es el lema del departamento de Magdalena? Andrés González Polo, Katy, Nicole Lozada. Y ahí quedan 23 segundos. Libertad y valor. Miremos a ver. El puntaje, quien respondió súper bien, fue Katy, 1879. Katy se anima y Andrés está ahí. Vamos. Tercera pregunta. Atención, Magdalena. Estoy muy emocionado, a punto de conocer quién es el más coco. La bandera de Magdalena se conforma de, miren la pantalla, 23 segundos. Analice muy bien. Ya tenemos la primera respuesta. Y ahí está. Señores, los dos acertaron muy bien. Y vamos a ver qué fueron. La respuesta es seis líneas. Esa es la respuesta. Y Katy sacó 2699 y Andrés 1843. Vamos entonces, la siguiente pregunta. De una vez. La cuarta. ¿Cuál de los siguientes no pertenece al departamento de Magdalena? Ahí está. 26 segundos. 25. 24. Tenemos ya una respuesta. Los dos saben muy bien de Magdalena. Candelaria. Y ahora sí nos vamos a la última pregunta. Ay, Dios mío. Pero antes, así quedó el puntaje. Katy, 3578. Y Andrés, 2780. ¿Vale? Miremos entonces la última pregunta en esta categoría. En la parte superior del escudo del departamento de Magdalena, podemos ver. ¿Qué podemos ver? ¿Oro? ¿Mar? ¿Montaña? ¿O la quinta de San Pedro de Alejandrino? Respondieron muy bien, chicos. La respuesta es montaña. Ey, saben muy bien. Los felicito. Saben muy bien. Muy bien. Y ahora sí vamos a ver el resultado de la categoría. ¿Cómo queda en este momento? Ahí está. El podio queda de la siguiente manera. Segundo puesto, respondió 4 de 5, Andrés, 3,742. Y aquí le fue muy bien a la señorita Katy, 5 de 5, para un total de 4,456 puntos. Ahora sí, mientras Cajut va sacando el valor total para conocer quién es el más coco de Magdalena, quiero saber su experiencia acá. Katy, tu experiencia acá en Cocos Club. Excelente, me encantó la experiencia. Interesante. Ahora los compañeros te van a preguntar ahora que llegue. Sí, señor. ¿Sí? ¿Qué le vas a decir? Preguntas de Cultura General. Sepa mucho de su departamento. Ah, ok. Listo. ¿Y qué piensas estudiar ahora que termines el colegio? La verdad, no sé. ¿No sabes todavía? No. De pronto algo que tenga que ver con economía. Con economía. ¿Eres buena en matemáticas? Sí, señor. Ah, ok. ¿Y tú, Andresito? Bueno, pues es un honor estar acá, llegar a la final y estoy muy contento. Sí. Ah, bueno, listo. ¿Y qué te gusta comer? Apenas llegas a Santa Marta, ¿qué vas a comer? Patacón. Un pataconcito. ¿Y tú? Calleye. 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 ¿Y tú comes calleye? También. Atención, Magdalena. Atención, Magdalena. Atención, Caribe colombiano, porque con ustedes ya tenemos un ganador. El más coco de Magdalena es, respondió 9 de 17, 7,967 puntos para Katy. Un aplauso para Katy. Un aplauso para Katy. Ahí está. Y para el primer puesto, gana Andres, 13,119. Bien. Respondió 14 de 17. Un buen puntaje. Andres, brother, felicitaciones. Muchas gracias. Katy también. Gracias. Felicitaciones. Andres, hágame el favor, brother. Felicitaciones. Aquí te entrego una ayuda tecnológica. La plaquita para que la luzcas ahí. ¿Dónde la vas a colocar ahora que llegues? En mi cuarto. En el cuarto. Queda de recuerdo para toda la vida. Para toda la vida. Ok. Y van a llegar a tu colegio unas ayudas tecnológicas. ¿Oíste? Ok. Así que bueno, ven, colócate aquí para que veas. Palabras, las primeras palabras del coco de Magdalena. ¿Qué le dices a tus compañeros? Pues bueno, que es un honor haber participado y haber ganado sobre todo, ¿verdad? Dándole la gloria a Dios siempre, que sin Él no seríamos nada, sin Él no estaría aquí. Y que sigan adelante, que sigan luchando, que sí se puede, que vienen muchas más experiencias, que todos somos capaces, todos podemos, todos tenemos la inteligencia, la sabiduría, solo falta aplicarla, solo falta ser más disciplinados y que Dios los bendiga a todos. ¿Y qué le dices a Katy? Que fue un honor participar con ella, la verdad. Gracias. Un placer, un gusto, igual que con todos los participantes también. Y que eres muy inteligente, que sigas así. Vente, Katy, por acá. Y con esta imagen de ellos dos me despido. Y ya saben, aquí están estos chicos que la dieron toda. Un saludo para todos los estudiantes de 11 grados. Prepárense bien, chicos. Y los chicos también de décimo grado como ellos, también, chicos. Ya saben. Nos vemos en un próximo capítulo. Nos vemos. Digan chao. 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 Uniendo la región.